Sumario TV Periodismo Investigativo Los proyectos estratégicos Por lo menos los 3, 4 proyectos Por cada eje que son clave No, decirle ahorita mismo De manera textual y a memoria Que sé los ejes puntuales No, no los puedo decir Es clave que le eche una ojeada Al plan 500 años ¿Por qué? Porque parte de los proyectos Que están en el plan de desarrollo Son proyectos estratégicos Por ejemplo, el agua Sigamos con delegación del catastro Entonces necesitamos una consultoría Aquí en la alcaldía nadie sabe eso Entonces ese proceso quedó en marcha Desde, mire, el CDP tiene fecha de 31 de Aquí está El CDP tiene una fecha de 25 de enero La pregunta es Como eso está en cabeza de planeación Usted me dirá en qué punto está hoy Esta contratación Para poder llamar a ese consultor Y ponernos a la tarea Manos a la obra No, le tengo que confesar claramente Que esa contratación está ahí Donde quedó en contratación O sea que No hubo ningún proceso Hemos perdido por desconocimiento Cuatro meses Cuatro meses Es decir, para la ciudad Que el doctor Rujeles tenía aquí Instalado un centro de comando Para desprestigiar Y frente a un documento Que se trabajó a lo largo de varios años Que tiene varios estudios técnicos Entre otras De riesgo De movilidad En fin Logramos un documento final De propuesta Para llevar al Consejo De ordenamiento del territorio Entre otras cosas Ese documento Ha sido piloto Para planeación nacional Dentro del programa nacional De POT Modernos El doctor Rujeles En emisora nacional Y local Afirmó Que el documento del POT Era poco transparente Porque Contempla 27 Zonas grises Obviamente Esas zonas grises Ah, muy bien Esas zonas grises Como él las llamó Están previstas en la ley Y en los nuevos planes De ordenamiento territorial En la que se prevé Que esa zona De expansión Luego se vaya a desarrollar O los dueños de la tierra Tengan interés En Desarrollar esas tierras Lo hagan a través De planes parciales Yo quisiera saber Quién asesoró O por qué el doctor Rujeles Hace esa afirmación No sé si tiene que ver con usted Pero sí que me gustaría Que quedara claro O por lo menos quiero saber Cuál es su opinión Sobre el plan De ordenamiento territorial Que nosotros Hemos presentado A Corpo Amar Bueno alcalde Yo le puedo responder Por mi percepción Mi pensamiento Como técnica Como planificadora Y con toda la experiencia Que tengo en el tema Pues mi vida laboral Ha sido básicamente esto Hábleme de lo Ya voy para allá Del tema No yo no le voy a hablar De la posición Del doctor Rujeles Porque pues es Yo voy a hablar No yo le voy a hablar Del tema de planes parciales Que es lo que inquieta Un poco a la comunidad Y que lo siento A usted también Un poco inquieto Frente al tema Y frente a ese punto Doctora Para que también Haya claridad Es que yo sé Pero se lo digo A manera de Puede ser incluso A manera de chisme Que había una solicitud De plan parcial De familiares suyos Entonces es bueno Que usted aclare En ese punto En que estado está Y cual va a ser Su Mi posición Frente Su posición Y su participación En eso Porque obviamente Hay un conflicto De intereses allí Y es bueno Que la ciudad Que bueno que usted sea Que bueno que sea usted Que lo ponga sobre el tapete Porque vale la pena Es cierto aclarar Para nadie Es un secreto Que mi familia Desde quizás Antes de que yo naciera Y eso ya hace bastantes años Es propietaria De un predio De varios predios Pero solamente Nos queda ese En estos momentos Sobre la vía alterna Al puerto Y esa zona Está en una zona De expansión Ese predio Está sobre zona De expansión Para poder desarrollarlo Toca utilizar El instrumento Que en estos momentos Nos permiten Que es un plan parcial El día de ayer Hizo una afirmación Sobre que el plan De desarrollo Yo le dije Que estaba en 71% Y es la información Que tengo Usted dijo Que no era cierto O que Esa información No era cierta Porque No tenían soporte O los soportes No eran suficientes Entonces yo quisiera Préstame un computador Préstame un computador Y yo quisiera Que la doctora Entre al SIGOP Que es transparente Y me muestre El proyecto Que usted quiera Y me muestre Inconsistencias Porque Usted entenderá Que es una herramienta De evaluación A la gestión En la que Están Inmersos Todas las secretarías Conecta por favor La pantalla Conecta ya Pero de todas maneras Yo quiero puntualizarle Al alcalde Que si bien es cierto Manejamos de manera Centralizada La información Si requeriría Que nos acompañe La persona Que maneja El SIGOT Allá dentro De la secretaría Que es el ingeniero Samuel Tapia Para que nos haga Posible Y de manera más fácil El seguimiento Si quiere lo llamamos Y vamos adelantando Como usted quiera Otro tema Mientras Mientras No se puede Samuel Tapia Por favor Pero usted entra Sí y yo me acompaño Con él Para revisar cosas Pero usted entenderá Como alcalde Que sería imposible Que usted también Estuviera haciendo Cada cosa Porque No se puede Samuel La información Que yo tengo Del secretario Anterior Es que tenemos Un nivel de avance 71% Entonces yo quiero Que entren al SIGOT Y que me muestren Cuáles son Esas inconsistencias ¿Quién le da El 71% a él? Esa información O ese porcentaje Lo da el mismo Aquí vamos a A ingresar Lo da el mismo sistema Quiero simplemente Aclarar el punto De Si es real Que vamos por 71% O Hacerle claridad A la desinformación Que puede generar Que hay falencias Lo que no puede decir Uno es que eso No sirve O que O que Eso está mal O que aquí Esto estaba Lleno de chambones Lo que pasa Y si está Lo que pasa Es que digamos Que varias direcciones O varios funcionarios No sé Hay que tratar De andar un poco En eso No han montado La información No sé Quizás por Desconocimiento De la herramienta Pero Samuel Ven vamos por parte Samuel Yo quiero que me muestren No me digan Lo que puede Muéstrame una Completa Ese es uno De los que encontramos Ese está firmado Y está el documento Está la evidencia Listo Ese no es el ejemplo Muéstrame un ejemplo De inconsistencia Es que eso es lo que quiero ver Es que me molesta Te voy a decir Que me molesta Porque es que aquí No hemos dicho Que somos perfectos Nunca hemos dicho Que somos perfectos Y hemos dicho Que si cometemos errores Lo hemos cometido Sin rolo Y sin mala fe Por tanto Estamos No estamos Excepto Que alguna secretaría Algún secretario Algún funcionario Incluso Ni siquiera un secretario Sube una información Que no es consistente Entiendame el mensaje Que le di ayer En ningún momento Estamos juzgándolo Diciendo que no sirve La herramienta Que está mal No, no, no Para nada El mensaje Que le di ayer Es un mensaje De preocupación Por un incumplimiento De parte de todos Incluyéndonos a nosotros Hoy que estamos Aquí al frente Del proceso Usted hizo una preocupación Ayer y es válida Pero usted Digamos Cuando ya la traemos A este nivel Esa afirmación Y más Usted la reafirmó ahorita Sobre que hicieron un taller Y todos se preocuparon Yo creo que todos Los secretarios De pronto se preocuparon Es porque no conocen La herramienta Entonces Por eso La van a conocer Tienen que conocerla Porque esto Incluso está Reglamentado Y hay una Directriz De este despacho De que eso Deba alimentarse Todos los días So pena Entrar en proceso disciplinario Y obviamente Eso se le trafiere A usted Para que lo lidere Porque usted Es la responsable De la herramienta Entonces Lo único que quiero Es simplemente Ver una evidencia De una inconsistencia Para quedar tranquilo De que si hay Inconsistencia Eso lo estoy diciendo Samuel Que ninguna De la inconsistencia Que hemos no encontrado Ahí está Doctora Pero venga O sea Usted no Esa es su hoja De ruta Esa es la que usted Tiene que mirar Todos los días Yo aquí a los secretarios Les decía Que su alarma Debeía ser Sigop 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 Porque cada vez Que se levante Y venga a trabajar Vienes a cumplir Esas metas Y esos indicadores Por eso yo les decía Ayer Que yo aquí Es cero carreta Yo ya entro A mi Sigop Y obviamente En estos días No he entrado Porque está desactualizado Pero yo entro En Sigop Y yo sé Por donde hay Por eso yo me conozco Toda la ciudad Y todos los proyectos Al detalle Porque yo reviso Esa herramienta Y a veces No duermo Revisándola